Hola chavales, hoy... ¿A qué cámara miro? ¡Hola chicos! Hola chavales, hoy vamos a hacer un vídeo de una tier list en el que estamos aquí, en la KPI Busca con todos los chavales de KPI Muy bien, vamos ahí. Vale gente, pues si no sabéis que es una tier list, es básicamente, colocar a jugadores en distintos top, pues empezando por Dios, buen ardo, decente, malo igual se retire, y vamos a colocar al top España así que vamos a empezar, que va a empezar Kupo. Esto será una tier list competitivamente, no por números, nada. Vale chicos, entonces empezamos por Alegual Yo le he visto y le pondría en buen ardo. Yo decente Yo buen ardo. Yo buen ardo también Yo buen ardo. Vale, pues buen ardo El siguiente es Betwe A mí Betwe me gusta mucho, le he visto jugar poco, pero le pondría en buen ardo Yo lo pondría en decente Decente o buen ardo Yo buen ardo Yo en decente Vale, eh Me ha quedado ladle. Yo no me he visto jugar Pues yo lo pondría en buen ardo y conmigo empaño tres pues buen ardo Por donde quedes por ahí Por delante de Alegual o por detrás Detrás, sí, por mí detrás Sí Broken El punto es chino Joder Yo no sé Yo lo pondría en decente también Yo buen ardo de los mejores en plan El primero Yo buen ardo de los últimos Yo buen ardo Buen ardo Buen ardo Buen ardo Tocará dejarle un buen ardo a mitad A ver, el siguiente Coder Buen ardo Buen ardo A drag Sí, yo también lo pongo en buen ardo Coder en buen ardo Buen ardo Buen ardo Por decir algo Porque es que lo he visto en mi vida No te callas de la boca Pero si vosotros decís buen ardo yo te voy a decir puto tonto Y da igual Que voto en blanco Pues como yo Yo lo pondría en buen ardo Casi Dios O sea Buen ardo de los mejores Yo pongo el code No, no, porque lo conozco más, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, eh Este año Lo ha hecho mejor que todos los que están ahí Y año pasado De lo que mejor ha hecho Venga, ponle Un año pasado El siguiente Crow El siguiente Crow Crow ha ganado una gas cap En Dios No, no, no Yo en Dios La verdad que Crow was it Sí Tío, es que no he visto nada Tío, ha sido el competitivo un año, tío Malo ¿Se queda malo? Mira La dictadura ¿Quién es? Vale, el siguiente es Crazy Es que sé quién es, pero no lo he visto Es que yo también, igual No lo he visto jugar No lo he visto casi jugar Pero lo pondría malo casi decente Decente casi malo Ok, decente El siguiente es Es que no Ya, ya, que no te lo juro, eh A mí también, pero bueno El siguiente es Dan Le he visto espectando a Nako Yo le pondría en buen ardo, tío Buen ardo Buen ardo Buen ardo Buen ardo Buen ardo , sí Eh, ese es mi palpite ¿Sí? Recortado Eh, focus Dani Yo lo pondría adiós Buen ardo Buen ardo Buen ardo Yo no opino, ¿no? Porque uno que conozco Vale, venga, dale Eh, bueno Es que me lio cuando ahí este Buen ardo Ok Tú, yo le pondría en dios, bro Pero no, muy bueno, tío Codes Mejor Codes Mejor El siguiente, Dora y Fox. Eh... Waset Retire. Sí. Sí. Ah, decente, decente, decente. Yo si fuera por resultado en Waset Retire y si... yo qué sé. Defente. Me encontraría bueno, ponía Buenardo al final. No, yo decente el primero y casi Buenardo. Yo en Waset. Sí. En Waset. ¿Y estarías ahí? Eh, Dora... Dora Dios. Yo soy Dora Dios. O sea, yo soy Dora Dios. Dora Dios. Todo el mundo ha dicho una cosa diferente. ¿Bodas tú? Yo lo pondría en... decente. ¡Cabea! El primero, el primero, el primero. Dora es el típico que encuentra un trío y en una Cash Cap te queda fácil 50. Te lo juro. Eh... siguiente. Dabes. Empieza Dora. A ver, se supone que lo hizo bien la última FPS que llegó a Hitz o algo así, con Giri. Yo... Buenardo... final... No sé. Yo lo pondría en decente. Sí, no sé. Yo en decente. 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 Yo he jugado con él y me parece Buenardo. Eh, decente y tengo que decir que en la última que jugó, jugó con dos chavales que eran Giri, que eran de los mejores. Eran muy, muy buenos. Bitflux es para mí. Aporta. Y el Skydeon es... es una locura. A ver, yo lo pondría en... en Buenardo porque... No, no, pero... Sale decente ya, creo ya, por votación. Sí, sale decente. Sí. Porque eso no hemos dicho tú y yo Buenardo. Pero puedes leer los primeros, porque se han dicho dos Buenardo. ¿Qué es? Ignacy. 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 Yo Ignacy lo ponía en Buenardo, pero por el final, eh. ¿Por el final le atrae o delante? Yo también. No lo he visto jugar. Vale, no hace coña, pero solo sé que tiene 14 años, no sé nada más. Yo también. Solo sé que tiene 14 años. Yo también. A ver, ahí tú dices, tiene 14 años y adivinas casi todo. Y te traje. Todo tiene 14 años. Todo tiene 14 años. Yo lo pondría en Buenardo y mejor que Broken. Sí, yo más o menos, igual por mitad de Buenardo. Con el nervio, eh. Va lento, eh, va súper lento, tío. Mi abuela va... mi abuela va más rápido. JBP. Cheater. Cheater. No. Cheater. Decente. Decente. A ver, ¿y de qué le conocéis? Pero es que, yo mira... ¿Quién es? Lleva una piña de fotos que perfil. Porque es del grupo de amigos, de gente que conocemos. Aquí? Al final, al final de todo, bro. Bueno, eh, José. Ah, es malo. No hay broma. Eh, Dios. A mí, Dios. Dios. Pues Dios por detrás solamente. A ver, por resultados por detrás, ¿no? Claro, por resultados. Si hay alguna casca. Están, es igualados, pero... Eh... Creo en tríos para hablar, chaval. Ah, pues están igualados, pero... Todo igual y ya está. No digas que lo ha hecho mejor uno que otro. Están iguales y ya está. Siguiente, Roger. Mi dúo. No le he visto jugar nunca. Buenardo... Es que juegan igual. Juegan, Brocken y... Sí, sí. Detrás de Ignacio. Juegan los tres juntos. Eh... Jorge Q. Eh... Yo lo pongo en... Decente. Yo Buenardo. Yo Buenardo. Yo Buenardo. Buenardo. Decente el primero. Yo lo he visto jugar un par de veces. Me perdió Dios. Yo le pondría al lado de Dan porque son... Yo no sé. Juegaron la última vez. No sé si le pondría al lado de Alewar. Es que en 2 han hecho más. Yo le pondría al lado de Alewar porque en su momento hizo 2-14 la World Cup. Estuvo a punto de explicar. Y siempre... O sea, siempre ha sido constante. Ha sido como... Sere. O sea... Un poco menos. El siguiente es... Sí. Es que Kyuji, no sé. Ahora está dando un descanso, ¿no? Sí. Yo lo pondría en Buenardo porque... Sí. Pero si está retirado, hay una... No sé si está retirado. Es que retiras una cosa y un descanso es otra, cabrón. Yo lo que él he visto y lo que ha hecho le pondría a Buenardo o a Dios. Hermano, es que lo que ha hecho es muy todo eso. O sea, Buenardo... Yo no le pondría al nivel... No le pondría al nivel de Kobe, pero Dios... No sé. Yo le pondría a Dios. Yo le pondría a Dios. Yo le pondría o último de Dios o primero de Buenardo. O primero de Buenardo, claro. Una mosca me está matando a Buenardo. Cacahue. Me la voy a comer. Cacahue. Cacahue. ¿Le toca a quién? Eh... Dios. Dios, Dios. Yo creo que no hay duda. Dios. O sea... Ya, pero... Dios que parte. Vamos a aclarar las cosas. Yo le pondría primero porque año pasado hizo más que Crowe, bastante más de hecho. Y este año está a top 3. Eh... Top 2. Todavía queda medio año de este año. Bro, pero va a top 2. Que a lo mejor lo podemos superar en... Bro, que ya lo sé, pero... ¿Qué hago yo? Yo no puedo predecir el futuro, bro. A lo mejor se pone... 2021. 2021. Que no, que... Entonces tampoco pones ahí a... A Gola, por ejemplo. Que tiene cero. Tampoco pones ahí a Leguar, que no ha hecho... No, pero... No me estoy fijando tampoco en los resultados. ¿Por qué lo digo? ¿Tú te crees que... A ver... No, lo que te parece ya está sin mirar. José, hemos dicho que solo han interesado. ¡Ahora son dos moscas! Yo voy a top 1 porque ha hecho mucho más que el año pasado. Pero no, no sé. No lo he visto jugar. Solo lo he visto jugar en Gratio. Ah, justo atrás. Justo atrás de Berwyn Buenardo. Un Buenardo así y algo así. Es de Mante. Tiene hits, pero yo que sé. Es de Mante. Hay mucha gente que tiene hits en Trillo y no han hecho nada en su vida en suelo. No, es que en la clave en suelo ha hecho... Yo lo pongo aquí, pero es que si lo ponemos aquí en Monteponer a... A Dabes también. ¿Por qué? Tiene lo mismo. Lauren. Eh... No lo he visto nunca, sinceramente. De Mante. Eh... Malo. Yo lo ponía decente. Ah, verdad. Porque no lo ponía. Yo le pondría, yo que sé... Supuestamente hace resultados, pero le pondría al lado del Mario. O sea, del Crazy. Del JLP. Malo, decente. Yo lo pongo malo, decente. Ponle encima de la... Malente. Encima de la... Malente, literal. Bo. generally. Wazel. Wazel Retiret. Pédate la piña. El Joe Petit. El Joe Petit. ¿El Joe Petit. Wazel. Wazel Retiret. Logan y Wadron. Es... Ha dejado de jugar. Es que le pondría o detrás de la cave, o en medio de la cave, o delante de Betweb. pero de ahí no le pasaría y no le bajaría tan poco más yo le pondría lo que he visto guardado entre medias de vale pikachu yo pondría en la buscan pulsando el teclado tiene una pulsación el día que tenga novia la va a dejar contentísima madre de dios yo le pondría en buenardo pero no sé en qué parte buenardo mejor que creo que algo así mateos mami tú me tienes loco la manera en que te beso y te toco yo sé que como yo hay poco si no estás conmigo me rompo y es que mami tú me tienes loco la manera en que te beso y te toco yo sé que como yo hay poco si no estás conmigo me rompo